¿Qué pasa? ¿Cómo están? Antes de empezar con este video épico, el día de hoy estoy con el Andrix, pues bueno, no ha subido video porque es un antisocial, pero pues está aquí para que vean que sigue vivo, todavía tiene vida en su cuerpo Y más aparte porque aún tengo cosas que hacer en ese canal y si no, este señor no me va a dejar de molestar Si se va, tiene que hacer un cierre épico, o sea, yo es lo único que pido un cierre épico Pero tranqui chicos, aún no me voy, tenemos cosas que hacer y discutir Más aparte el traje de Spiderman, que aún se queda ahí empolvado entre el baúl Si, exacto Si se ven con cara de sueño, es porque son las, el reloj imaginario, como 3 y media de la mañana, estamos en año nuevo, así que feliz año nuevo Y pues bueno, ahora sí, los dejo en este épico video de Final Fantasy 3, el regreso El regreso, me matarán, no me matarán, Sprintra me asustará, espero que no la verdad Y ahora todos, bienvenidos al canal, o más bien al regreso del juego prodigio del canal Así es chicos, otra vez estamos aquí en Five Nights at Freddy's, esta vez en Five Nights at Freddy's Número 3, eh, la tercera versión del juego Y básicamente es porque muchos de los, de ustedes me estoy bien pidiendo, ¿no? Muchos me pedían que el 4, que ya subiera Final Fantasy 3 Ya sean juegos de Minecraft, de terror, de Final Fantasy 3, que yo sigo esperando el 4 Pero pues yo lo quiero hacer cronológicamente, no en tanto les estoy haciendo nada de como fueron saliendo Y hoy estamos en el Five Nights at Freddy's número 3, ya pasamos en 1 y el 2 Y espero que esta vez se agarren todas las noches, por favor Así que, ¿por qué no? Dejemos de alargar esta intro Y empecemos con Five Nights at Freddy's noche 2 ¿Qué por qué noche 2? Muy sencillo, porque la noche 1 básicamente no sucede absolutamente nada Es para que entiendas los controles del juego Y ya en la noche 2 es cuando aparece el Sprintrap, así que ¿por qué no? Démosle play Ok, el sonido, ese sonidito Ok, 3 puntos, y ya estamos aquí Y creo que está por aquí, ¿dónde estás? Sprintrap, Sprintrap Cállate, cállate, no me importa Hola Sprintrap, ¿cómo estás? Ahí está su bello ojo Por cierto, estoy probando una nueva calidad, una nueva cámara A ver si gusta, a ver si está bastante bien la eliminación Ya saben que es la misma de antes, que del último video con pantalla verde Así que, pues estoy probando una nueva calidad A ver si tiene más calidad, ¿no? Para que no se alegre tanto esta serie como las demás Y no dure básicamente 7 semanas La vamos a intentar a... Sprintrap, no te muevas, por favor Quédate aquí, aquí conmigo Ja, 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 ja Bueno, como les decía, voy a intentar pasar 2 noches por video En este caso yo subí y ya pasé la 1 y la 2 Si puedo, pues paso la 3, ¿no? O sea, si tengo bastante tiempo, paso la 3 Ok, de momento todo está calmadito Las cámaras se ven bien Ya no se ven bien Ya no se ven bien Las cámaras ya no se ven bien Por favor, por favor Dime que estás aquí Muy bien No, ¿cómo que hago de error? Maldición Dios Las dos, eh La ventilación Rápido, rápido Me matan Me matan Me muero Rápido Cárgate Rápido Bien No, ya está aquí Nada que hacer Ya que sí Ya está aquí Ya está aquí Hola Hola, ¿cómo estás? Te llamé aquí porque soy su normalito ¿Cómo estás? Yo estoy bien, eh Yo estoy muy bien Nada más te voy a pedir que por favor Que por favor te retires de mi lado Porque no me gusta estar al lado de ti Mira, te están llamando Mira, mira, un niño Un niño, escucha Escucha, escuchaste un niño, mira Mira, un niño riéndose Y voy a matarlo Eso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Sprintrap! ¿Cómo que sí? ¡Sprintrap! No voy a bajar No voy a Dios ¡Ay! ¡Ay! Ok Perdí Estoy viendo No te muevas Obviamente ¿Para qué se viene Queda tan largo? Voy a ir cortando partes ¿No? Porque son las 12 Por ejemplo Cortar hasta la 1 O así No, no ¡Ballon Boy! ¡Uy! Casi ¡Ballon! ¡Fantum Ballon Boy! Te da ¡Maldita sea! ¿Cómo quedó de error? ¡Fantum Ballon Boy! Te da En las primeras noches Más tiempo Para salirte de la cámara ¿Sabes? Pero ya en las últimas Apenas lo ves Es como que me viste Te voy a matar ¿Por qué me ves? ¿Por qué me ves? No me mires ¿Por qué me miras? ¿Sabes? Cierra, 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 cierra Cierra Bien, bien, bien Audio Audio Vamos desde aquí ¡Bien! Bien, bien Ok, no hay que emocionarnos Todavía nos quedan 4 horas Por delante Pero Tenerlo aquí Ya es buena cosa No Mientras esté aquí Y yo lo vea Y no haya ningún phantom En mi oficina Yo estoy Very happy ¿Sabes? Very feliz No, no te quiero aquí Te quiero acá ¿Ya oíste? Mira Escucha, escucha, escucha Un niño Un niño Escucha Ven Muy bien Cómo te gustan a ti los niños ¿Verdad? Muy bien Hombre morado Está lejos Está del otro lado Del lugar Es que increíble Estos fallos De verdad Increíble Cómo trabajo en las condiciones Cómo puedo trabajar en esas condiciones No sé por ni por qué Regresé a trabajar En un lugar donde hay animatrónicos Diabólicos que me quieren matar ¿Sabes? Es que esto es increíble ¿Sabes? Aquí Muy bien ¿A dónde está Sprint? Ok, ahora sí Ahora sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pero dónde estás? ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás? Hi Mira, un niño Un niño ¿Te gustan los niños, no? ¿Te encantan los niños? Si vienes para... Si vas para allá Te vas a encontrar Uno muy sabroso Pero es que Esto es imposible Y se me va la cámara Y se me va la cámara Es que esto es imposible Esto es imposible Te lo juro Ok, pues tocará hacer La clásica técnica de Mirada Duelo de mirada Es el primero que propadea Pierde, así que Estamos hablando Duelo de mirada De Sprint Rap A ver quién gana Cuatro de la mañana Faltan dos horas Pero yo te apuesto Lo que quieras Que voy a ganar Porque soy un dios de dioses No te voy a quitar La mirada encima No me importa Que me sabotees todo Te voy a quedar Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo No me importa Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo Cinco de la mañana Una hora Una hora queda Una larga hora En la que no tienes Que parpadear Estoy muerto No me importa No me importa Una hora voy a sobrevivir Una hora Una hora Sin dejar de ver A Sprintrap Voy a ganar Porque tengo que ganar Porque es lo que un hombre hace Ganarle Sprintrap En un duelo Oye ¿Qué está pasando? No, no veo No, 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 no Ya estaba muerto Desde el principio No sé ni, ni ¿Por qué le hago al tonto? Si de todos modos Me va a matar Sprintrap Posible oportunidad de ganar Cinco de la mañana Aún no está en mi oficina Estoy reparando todo Porque se me Trabaron dos cosas a la vez Dios Te estoy reparando Lo estoy reparando Bro Lo estoy reparando Lo estoy reparando Dios, Dios No, no, no Play, play Vamos, vamos Mira, mira, mira Ya, ya Hay un niño Bien, 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 bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No estás aquí ¿Verdad? No estás acá ¿Verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Play, play Bien, bien 위한 conmigo Bien, aquí está Aquí está Hay que mantenerlo Hay que mantenerlo Jugando ante las cámaras Buscando un niño A un niño Que jamás existe aquí, al lado de mi siento que me estás hueliendo, hueles mi sangre, cierto, no quiero que huelas mi sangre aléjate de mi aléjate de mi y vete de lado del tubdocto de ventilación o te mataré aléjate de mi ¿cuál es de Fuente de Freddy's 3? es la de... hace años que ocurrió vámonos y no lo olvidaré, vámonos se nos mueve la cámara y todo por la festejación dios bro pero por dios, acomodate bien, acomodate bien no me dejas ganar, disfrutar esta win bien, bien, bien ok, au, au, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué pasa? ¿qué pasa? me muero ok, soy chica aquí se aparecen los videojuegos sí, soy chica agarro uno, dos no, 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 no me tiro, me tiro me caigo, me caigo hay dos niños tristes toma un pastelito, niño triste sí, felices todos sí me voy, adiós me despido, hasta la próxima sí ¿quién más? toma pastel para ti toma, toma cómete pastel, cómete pastel, cómete pastel cómete pastel ok, no quiero darte pastel no, 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 no quería darte pastel bueno, vámonos vámonos, adiós sí pasamos la noche número dos sí este, tengo que admitirlo es de los juegos más complicados de FNAF que he jugado hasta el momento ¿sabes? no el más que más me da miedo sino el que más difícil ha estado sinceramente voy a intentar pasar la noche tres pero no prometo absolutamente nada no lo ay dios ¿cómo? o sea, esto de verdad es muy frustrante o sea, a mí de verdad me frustra esto de la ventila de todo esto de reparar me frustra es de las cosas más frustrantes que hay en todo el juego venga, reparamos acá nos metemos play audio y ya es que estoy estoy, estoy, estoy estoy, estoy estoy, estoy es que de verdad no saben, de verdad esto me frustra mucho o sea, me frustra mucho hace años ¿qué ocurrió? ay dios mío balum nada, sí o sea, es lo que les decía que ataca más rápido balum boy ¿qué está pasando? cálmate bro cálmate es un fantasma una ilusión ya pasó bro ya pasó bro ya bro tranquilo tranquílate bro pues huele a comida donde estoy grabando huele a comida y me dio hambre maldición dios, dios, no, no ven acá ven acá ven acá estás castigado no puedes moverte de ahí mirando la pared no me vienes a mí mirando la pared estás castigado por matarme tantas veces en noche 2 bueno, esta maldita sea ¿ves lo que te decía? mira, ahí está Phantom Freddy oh, qué emoción lo noto un poco más calmado que en la noche 2 hasta 4 de la mañana está hasta allá a las 4 de la mañana yo ya lo tenía oliendo un poco la oreja la verdad ok, corre, corre cierra, cierra, cierra yo por ahí digo, tú por ahí no pasas ve para allá ve para allá mira, está esperando aquí un niño otra vez el maldito audio cuando están las tuberías eso ya es sinónimo de estás muerto ¿pero qué está pasando? lo estoy reparando lo estoy reparando ¿por qué ese sonido? salte ok, está aquí está aquí ¿qué está pasando? ¿qué pasa? pero esta oficina tiene más fallos que yo qué sé bro, por Dios ¿a dónde vas tú? ¿a dónde vas tú? está cerrado ahí bro, ahí está cerrado no hay servicio en este momento pase la caja 2 porque esta caja está desactivada por Dios ¡bien! 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 pasamos y ahora ¿qué minijuego nos espera esta noche? ok 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 Anonymous ¿eres tú? ¿me estás hackeando? ¿qué está pasando? ¡oh! ¡mira! 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 ¡soy! ¡soy! ¡soy Golden Freddy! y aquí está Golden Bunny o Golden ¿cómo se llamaba Golden? pues Springtrap no me acuerdo ¿cómo se llamaba? quiero salir de aquí me diré te voy a comer niño te voy a comer niño te voy a comer te voy a comer te voy a comer ¡ayuda! ¡matoré! ¡ah! 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 ¡no! ¡me tiran! ¡me tiran! ¡ah! ¡me tiran! ¡me tiran! ¡me tiran! ¡me tiran! ¡ah! ok ¿qué pasa de este lado? ¿hay algo? ¿algún easter ¿pero qué me estás contando bro? ¿pero qué puedo hacer aquí yo? ¡ayuda! ¡ayuda! estoy en un bucle infinito ok no me dejes pasar por allá o sea que hay para allá mi intención no dice que es por allá pero 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 vamos a ver bro ¿qué clase de canción terrorífica es esta? y estoy viendo ahí un conejo que me está viendo así como ¡ah! ¡te voy a comer! ¡ah! ¡te voy a comer! y hay un niño emocionado mira una salida una salida ¡adiós! te encargo de changarro no es que tengo que tengo que ir al baño te lo encargo ¡adiós! ¡bien! ¡sí! y pasamos la noche número 3 señores y ahora la cuarta noche la haremos en la próxima y si me sale bien también la haremos la quinta noche para que no dure tanto ¿sabes? porque porque las últimas veces ha durado mazo mazo de tiempo ya si algún día quieres que pasemos Funnets at Freddy's en directo pues lo comentamos en el directo de esta semana y por nada primer video del año señores primer video del año y regresamos con el Five Nights at Freddy's número número pero que número 3 señores claro que sí ahora no sé dónde está Spinntrap y no me interesa la verdad si me mata o no la verdad es que estoy bastante desinteresado así que nada si te gustó este video no olvides apoyarme con tu gran like Spinntrap te agradecería mucho si te parecieras no por aquí no por aquí no por aquí no bueno si te gustó no olvides apoyarme con tu gran like suscríbete al canal y toca la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y es Spinntrap si quieres que de aquí en algún tiempo o más bien la próxima semana regrese Funnets at Freddy's 3 con Spinntrap en la noche 4 y 5 pues hágamelo saber acá abajo en los comentarios my parce hágamelo saber aquí abajo y pues nada por la parte eso fue todo me despido yo soy Kevin y nosotros somos Kevin vamos por un año lleno de buenos videos y este año vamos a ser geniales adiós y a la goma chao chao sonrisa prende la cámara y graba ven yo soy Galicia flos y ya somos 2000 sub queda yo soy Kevin y hoy se va a subir por favor quédate aquí y no vas a reír ven prometo que te saca una sonrisa prende la cámara y graba ven y quédate aquí hoy todos somos Kevin ven gracias por ver el video gracias por ver el video